buenas tardes acá estamos de nuevo vamos a en este caso vamos a ver cómo podemos hacer que quedó pendiente el otro día hacer que funciona el tablero como ecu en esta moto que una suzuki para eso vamos a necesitar esta herramienta que me hicimos acá que es algo simple es una tecla para pinchar dos cables los cables de la ficha de lectura y la tecla para aprenderlo a pagarlo acá como podemos ver si acercamos vamos a tener el cuenta kilómetro parte de este cuenta kilómetro se va a borrar ahora lo vamos a ver y va a aparecer el sistema de falla leído en la moto ahora para pinchar vamos a venir y vamos a pinchar estas dos teclas acá tenemos la ficha siendo otra vez lo había mencionado o sea tengo que iniciar este y este conector sería el conector 5 y 6 espero que estén bien pinchado ponemos contacto y aparece los kilómetros de la moto cuando tocamos la tecla esos kilómetros tendrían que desaparecer si está bien conectado ahí está y aparecen se pone en modo de inspeccionar la moto acá no sé si se escucha por el vídeo pero se escucha casi el reseteo de la moto o sea que este que aparece se sería la forma de que ve suzuki nos va a decir que sensor está mal actuando o sea en este momento no tenemos ninguno mal actuando porque porque está perfectamente la moto pero le vamos a producir una falla para que se note la lumbra del tablero vamos a conectar acá uno de los sensores map un segundito desconecta un sensor más y aparece automáticamente en el tablero la falla c17 acá tenemos el sensor desconectado esta moto 32 sensores map y ésta será la ficha desconectado que necesitamos para esto necesitamos el manual original de la moto si ahora me espera lo voy a buscar y el manual original de la moto como pueden apreciar acá de diagnóstico de sistema de falla tenemos c17 presión sensor de presión de admisión estamos bien lo que nosotros conocemos comúnmente como map cierto le pondríamos un escáner estamos bien nos daría un p 107 que sería el digamos el diagnóstico universal o sea el escáner nos va a dar cp 107 para que sepan c17 que es lo que nos arroja suzuki en este sistema de falla que está ahí en el tablero podemos ver c17 es una falla con lo que hicimos nosotros es lo que se conoce sería como map entonces que tenemos que hacer bueno para saber la falla simplemente hacer los pasos que yo hice en chufa la ficha pongo contacto dejo que se resete la moto si necesito el manual de falla estamos viendo la moto y la comparación estamos bien espero que esta información les sirva a ustedes para tenerlo como método de trabajo para los que no tienen escáner gracias